Bueno, hola, yo soy Sádico Erick y hoy les voy a enseñar cómo quitarle el fondo a una carpeta, ya que un amigo mío me preguntó que cómo le hacía para quitar eso. Bueno, lo único que hay que hacer es ir a la carpeta en la que quieres quitar la imagen. Ahora aquí le vamos a dar en herramientas, pues opciones de carpetas. Nos saldrá esto, ahora aquí en ver. Después en mostrar todos los archivos y carpetas ocultos, vamos a aplicar y aceptar. Ahora nos habrá aparecido lo que habíamos ocultado. Bueno, para quitarle la imagen es, bueno, quitar el que dice desktop. Yo se lo voy a cortar nada más, te lo van a poner a eliminar o lo que quieran. Ahora. Ahora nos salimos de nuestra carpeta. Como verán, se nos habrá quitado la imagen. Bueno, esta fue la respuesta. En lo personal, yo les quiero recomendar a unos contactos de YouTube, que también sus videos están chidos. Bueno, ellos son... CyberRock202 y Windows 1 Hack. Estos son unos buenos compañeros míos, que estoy afiliados con ellos. Bueno, esto ha sido todo. Gracias, dejen su comentario y punto en.